Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes 35 personas ahogadas han sido localizadas en las aguas del río Bravo en piedras negras Desde hace algunos meses han crecido el fenómeno migratorio que atraviesa nuestra frontera Ya que migrantes optan por utilizar piedras negras para cruzar los Estados Unidos Y por ende muchos se quedan en el intento A través de una investigación de Noticieros Rancherita del Aire Ha logrado saber que las autoridades en lo que va el presente año Han contabilizado a 35 personas ahogadas en el río Bravo En al menos en esta frontera De las cuales solo el 50% han sido identificados Los otros permanecen sin identificar La mayoría de los cuerpos rescatados son de países centroamericanos Pero también se han detectado hasta mexicanos Que mueren en el intento de cruzar el río Bravo Sin embargo, aunque las autoridades tienen operativos de vigilancia en las orillas del río Bravo Tal parece que es más fuerte el sueño americano Y burlan las autoridades para cruzar a los Estados Unidos Cabe mencionar que las autoridades no descartan que este número de personas ahogadas Puedan seguir incrementando Ya que los migrantes buscan esta frontera Que es más segura que las del resto del país para cruzar al vecino país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!